Música 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 En el 74 de Perdero Tienen elecciones pero no Nos levantamos tempranito Nos tomamos la tazita de cafe cargada Fuimos a votar Y hoy estamos acá compartiendo con ustedes Música Aprovecho que vamos a disfrutar El delicioso pastel Música 영상 ai 14 que ven Música Y llegó el día, hoy es tu fiesta Y con el marido de siempre, claro que está Hey, 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 hey Y celebramos tu fiesta, queremos que estés muy feliz Están ya chacas morrotes, en el castillo de la gente Y aquí tenemos un compré, para que la pases feliz Si nos llevas muy bien yendo, esa lucha no puede seguir Ya afuera está Hola 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 San Vicente, mi cumpleaños Mi cumpleaños, mi cumpleaños celebra Con todos quiero gozar Yo quiero que todos vivamos Con todos quiero bailar Mira, hija Cabal Mi cumpleaños, mi cumpleaños Mi cumpleaños, mi cumpleaños Mi cumpleaños, mi cumpleaños Adiós Cumpleaños, mi cumpleaños Cumpleaños, mi cumpleaños La música le gustaba Canticaba con sus padres Y el hijo le enseñaba Se puso el licor Compraron su saxón Compraron su cadeneta y comenzó una lección A los 12 años, suena en la marimba A los 15 años, su hija levanta A los 15 años, los hermanos muertos Iremos por el lado, en este país A los 15 años, suena en la marimba A los 15 años, los hija levanta A los 17, los hermanos muertos Iremos por el lado, en este país 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 Bendiciones Iremos por el lado, en este país 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 Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect Tonight Oh, no Baby, I'm Dancing in the dark Dancing in the dark You between my arms Barefoot on the cross Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel In person And she cuts her I don't deserve it You look perfect Tonight El aplauso para nuestra quinceñera Y sus damas de honor Y sus damas de honor Ese bonito tema, ¿verdad? De perfect De H.M. Ciro Oh, muy suave A ver, a la cuenta Yo le voy a contar a tres A ver, quiero escuchar ese grito Para nuestra quinceñera A la cuenta de No, pero no la quiero ver ahí La quiero ver al centro Al centro, ¿qué pasó? Ahora sí A la cuenta de uno Dos Y tres A la cuenta de uno Quiero dedicar el amor Por amor, amor del bueno Si me dejas Pero pido de rodillas Déjame entrar En tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte Los colores del amor Quiero que sientas Yo quiero un sabor Me dio el siringo El domingo de la mañana Cuando menos lo pensaba Caí redondo Como una guanábana Sobre la alcantarilla Será la presión Tome su vida La vilitudina Y me entona calentura Y me fui poniendo blanco Como bol en la tabina Me llevaron a un hospital De gente Supuestamente En emergencia Recepcionista Escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí Grité perdiendo el sentido Y una enfermera Se acercó con el reino Y me dijo Tranquilo, voy Tranquilo ¡Gracias! 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 Por la vida relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas No hay varias más cabrón Si tú te sueltas No lo estás bajo Que ese culo responde Bebé, no te vayas Que tú eres el sol Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tuya Sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado Para que no sepan nada Y ya bajamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen Más que te pareció Nunca había amado Como a ti Desde que me quieres comprendí Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste Finalmente lo entendí Era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Si tú lo tienes todo Contigo me aplaqué Me hiciste a tu modo Por ti mi corazón Ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días De mi vida a tu lado Me gusta que nos vean Tomados de la mano Que todo el mundo sepa Que me tienes enamorado Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste Finalmente lo entendí Era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Si tú lo tienes todo Contigo me aplaqué Me hiciste a tu modo Por ti mi corazón Ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días De mi vida a tu lado Me gusta que nos vean Tomados de la mano Que todo el mundo sepa Que me tienes enamorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.